La mirada desde el sur, del continente, a una Europa antigua, pero es que vibró el amor de nuestra vida. Qué romántico. Gracias a todos. ¡Vamos, Jotín! Una noche más que tengo encima, otra copa se vacía, dibujé tu rostro en las paredes, no fue una, fue dos mil veces. Inconsciente y volviendo por dentro, en el sur del mundo, en donde doy mis sueños, eres tú mi religión. Que mi amor no tiene, en las mil fronteras, por eso siempre eres tú mi salvación. Gracias el sol lo haría, con total detenerte, como una noche más que va. ¡Vamos, Jotín! ¡Vamos, Jotín! Una noche más que va. ¡Vamos, Jotín! Mi alma de un corazón al alto, mirando el rumbo de un silencio frío, que no está bien apagado. Abrazando y volviendo, levantando por un lado, desafiando el tiempos de los pequeños sueños. Eres tú, mi religión, el que el amor no tiene, pero es mi frontera. Si siempre es tú, mi salvación, que hasta el sol no baila, nunca detenerte en una noche en guay. Una noche en guay, una noche en guay. Por eso siempre eres tú, la luz, mi vida. En tu nombre mi norte, estrella que me ilumina. Por eso siempre eres tú, siempre serás tú. El perfume que brota, cualquier animada, una noche en guay. Una noche en guay, una noche en guay. Una noche en guay, una noche en guay. Como la noche me va a quedar La noche me va a quedar La noche me va a quedar La noche me va a quedar